Más de 36 mil afiliados a Popular Pensiones pueden iniciar desde ya el proceso de retiro de los recursos del Fondo de Capitalización Laboral, conocido como FCL. Esto aplica para las personas que en marzo de 2021 cumplen cinco años de trabajar con el mismo patrono de forma continua. Los recursos se depositarán en abril a quienes se realicen el trámite personal antes del próximo 21 de marzo y que cumplan los requisitos establecidos. En Popular Pensiones hemos puesto a disposición diversos canales de atención para que las personas eviten salir de casa y puedan realizar su gestión de forma ágil y segura. Contamos con protocolos de seguridad para resguardar la información y recursos de nuestros clientes, afirmó Roger Porras, gerente general de Popular Pensiones. La operadora hace énfasis para que las personas se mantengan alertas ante eventuales intentos de estafa. Popular Pensiones nunca llamará ni enviará correos electrónicos solicitando información personal, ya sean contraseñas, token, pin de tarjeta, claves y otra información sensible. Es importante indicar que estos fondos quedan a disposición de los trabajadores que decidan no hacer el retiro y pueden acceder a ellos cuando así lo requieran. En tal caso podrán disfrutar de los siguientes beneficios. Continuará generando rendimientos. Son recursos inembargables. Podrá ahorrarlo como un aporte extraordinario en su plan voluntario o pensión obligatoria.